Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos por el principio. En este episodio escuchamos a Manuel Rivas. El escritor creció bajo la lluvia en Galicia, en una casa de campo que su padre construyó con sus propias manos. Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Por ejemplo, para quitarnos el acento gallego, hacíamos experiencias que hoy se llamarían logopédicas, que era decir frases como los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo, que la digo ahora perfectamente. Pero claro, entonces decir eso sin meterla la geada como los pájaros de Guadalajara era algo que nos pasaba a todos. Y bueno, Aquarius se convertía en una mezcla de surrealismo, pero un surrealismo intimidante. Pero claro, con el paso del tiempo lo piensas y dices, bueno, quizá en esa frase está el origen de que a mí, si no fuera escritor, me gustaría ser ornitólogo. Bueno, pues soy aficionado, me gustan mucho los pájaros. Yo creo que viene de aquella obsesión de los pájaros de Guadalajara. Y siempre tuve mucho interés por Guadalajara, Guadalajara España, Guadalajara México. Ese niño al que intentaban pulirle el acento se convertiría en uno de los escritores de referencia de la lengua gallega. Manuel Rivas ha publicado cerca de 20 novelas. Tres de sus obras han sido adaptadas al cine. Todo es silencio, La lengua de las mariposas y El lápiz del carpintero. Esta última ha sido su gran novela de éxito, con la que recibió entre muchos el premio de la crítica de narrativa gallega. Además de novelista, Manuel Rivas es poeta, ensayista y un activista comprometido con la defensa del medioambiente. Fue miembro fundador de Greenpeace en España y de la plataforma Nunca Más, que nació tras el desastre del Prestige. Desde los 15 años ejerce como periodista y ha colaborado con diversos medios de prensa, radio y televisión, como El País o La Voz de Galicia. Es miembro de la Real Academia Gallega y en 2011 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de La Coruña. Manuel Rivas nació el 24 de octubre de 1957 en La Coruña, donde creció al lado de su hermana María. Fue una infancia híbrida entre el campo y la ciudad que le hizo asistir a la tímida apertura de una ciudad de provincias en la España de los 60, en contraste con la Galicia de bosque y aldea, con su mitología propia poblada de lavandeiras y trasgos. Una infancia anfibia de agua dulce y salada que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Manuel Rivas pasó su primera infancia en un bajo de la calle Marola, en el barrio de Monte Alto, en La Coruña. Por las noches se colaba por su ventana la luz del faro de la Torre de Hércules y daba pie a sus primeras ensoñaciones. De día sus pasos estaban enmarcados por el cementerio de San Amaro, del que se decía que era uno de los más sanos del mundo, por su ubicación en una zona de viento, y la cárcel provincial, en la que convivían muchos presos represaliados del franquismo. En principio no son alternativas vitales, digamos, sugerentes, el encontrarse con el cementerio por un lado y con la cárcel al otro, en ese espacio de juegos, pero menos mal que estaba allí de frente, estaba el faro, la Torre de Hércules, que para mí asocia mucho la infancia con el faro y con el resto de las cosas, pero sí con ese espacio en el que pasaban. Para mí hoy lo veo como una psicogeografía, como una metáfora de la vida, del mundo. Lo primero que veías era la cárcel, desde las peñas que había allí, desde lo alto. Veías la cárcel todavía en funcionamiento, ahora está cerrada, pero estaba bastante en aquel tiempo poblada, superpoblada más bien, porque veías desde ese mirador, veías los patios llenos de gente en la tarde, cuando tenían la hora de salida, escuchabas voces, los cantos, las familias que iban allí, aquellas rocas, que estaban al final de la marola, iban con sus, a veces con paños, con una especie de código de banderas para comunicarse desde lo alto. La emigración atraviesa toda la historia de Galicia. A mediados del siglo XIX, miles de gallegos dejaron atrás sus aldeas en busca de una vida mejor en Latinoamérica. Cuba, Uruguay o México fueron algunos de sus destinos. El fenómeno llegó a tal punto que hoy día, en países como Argentina, Cuba o Brasil, a los españoles se les sigue llamando gallegos. En los años 50 comenzó una nueva diáspora. Los motivos políticos o económicos empujaban a muchos gallegos a hacer la maleta. Una maleta de cartón que se convirtió en el símbolo de los emigrados. En esos años, el destino más elegido fue la Europa reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, hambrienta de mano de obra barata. Argentina seguía siendo receptora de muchos emigrantes y también Venezuela, que vivía años de esplendor por la explotación petrolífera. Ese fue el destino que eligió el padre de Manuel Rivas. Mi padre emigró a Venezuela con un propósito, digamos, muy definido. Bueno, había mucha gente también que iba con un propósito muy definido y que era volver pronto y no volvió nunca, ¿no? Y mucha, mucha gente. Pero mi padre sí volvió, volvió al cabo de poco tiempo, año y medio, así. Y volvió con el motivo del viaje, que era conseguir unos ahorros para comprar una tierra. Bueno, entonces, él realmente, lo de ir a Venezuela era esa ilusión de ahorrar. Yo, por todo lo que, no fue una estancia larga ni nada, pero por todo lo que me contaba y lo que significó para nosotros, ¿no? Mi relación también, incluso a la hora de leer informaciones, todo eso es muy diferente. A veces, el factor humano hace que tu mirada sea también diferente de lo que, digamos, se destaca más en los medios, ¿no? Yo pienso, siempre pienso en ese país que abrazó a tantísima gente, ¿no? A tantísima gente que era expulsada de aquí, de esta tierra. Y ahora, cuando alguien viene aquí o emigra, hay personas, otras no, pero hay personas que dicen ¡Ah, pero si viene sin papeles, si viene sin tal, ¿no? Y nosotros íbamos con papeles, no tienen ni idea, ¿no? Ni, como diríamos, ni puta idea de lo que están hablando, ¿no? Había gente que llegaba en barcazas desde Canarias a Venezuela, ¿eh? Y estoy hablando de finales de los años 50 y principios de los 60, no estoy hablando de hace siglos. Entonces, habría, a mí, una de las necesidades de la memoria es justamente cómo España, que en gran parte, Galicia, desde luego, pero España, que fue un país de emigración, de gente que tuvo que buscar, que fue expulsada de su tierra por la miseria y el caciquismo, ¿no? Y buscar la vida en América, en Europa, y tal. ¿Cómo existe después una desmemoria absoluta sobre eso, no? En todas las casas había maleta de emigrante, era parte de la iconografía, ¿no?, de nuestra infancia. Y, bueno, yo pude deshilar la vida casi con esa maleta de emigrante, ¿no? ¡Leonor, ponme un ribeiro, anda, que tengo la boca seca, oh! ¿Qué pasa? ¿No bebes agua? El agua para los peces. Yo la sed me la quito con ribeiro o con nada. Ya sabes que yo vengo a verte siempre por tu ribeiro, mujer. ¿Y por qué soy la única que tiene televisión? Como todos. Bueno, a ver, la televisión viene toda esa chavalada, que molestaría menos en la calle. ¡Shh! ¡Calla! ¡Que sale el hombre del tiempo! ¡Suso! ¡Tú que estás cerca! ¡Sube el volumen! ¡Y a callarse todos! La verdad es que casi todos los veranos ocurren cosas extrañas, pero tantas juntas como el actual. Y yo hace muchos años que no lo recuerdo, yo creo que hace más de 30 años, que no tenemos un verano tan anormal, tan anormal, que llegue la Virgen del Carmen sin hacer calor. La primera vez que vi al hombre del tiempo, que se llamaba Mariano Medina, en aquel tiempo que había una única televisión, y realmente la gente en el bar donde estaba la primera televisión, cuando aparecía el hombre del tiempo, aquel hombre que tenía cara de buena persona y con unas gafas así de vaso, ¿no? Y con una vara, pero una vara que parecía que había arrancado el día anterior para ir al programa. Con una vara y señalaba las isobaras, yo asociaba la vara con las isobaras, claro. Y entonces siempre decía que entraba, toda la gente se quedaba, era el único momento en que la gente se quedaba atendiendo cuando daban el telediario. Yo creo que consideraban que era la única noticia verdadera, ¿no?, que se estaba dando, porque levantaba, todo el mundo giraba la cabeza y entonces el hombre con la vara iba señalando el ciclón de las Azores que iba a entrar esa noche por... siempre entraba por el mismo sitio. Y él señalaba con la punta de la vara, ¿no? Decía que entraba por el noroeste, por Galicia. Y aquella punta de la vara, todo el mundo estaba a punto de bajarse porque era como si te diera con la punta de la vara. Y esa punta de la vara, yo estoy seguro que señalaba siempre en nuestra casa, ¿no? Que entraba por allí y entraba el ciclón. De hecho, había dos puertas, una que miraba hacia el oeste, hacia el mar, y la otra hacia el este y tal. Y para mí que estaban para que pasara el ciclón, ¿no?, las dos puertas, ¿no? Agua en Galicia, yo la infancia recuerdo, seguramente es una sensación también, pero yo creo que es así, objetivamente, que los otoños-inviernos, digamos, pues iban desde 15 de agosto hasta 15 de junio, ¿no? Prácticamente una sensación anfibia, de que estabas siempre entre tierra y agua, ¿no?, y de lluvia incesante y tal. Cuando Manuel tenía seis años, la familia dejó el bajo en la calle Marola para irse a vivir fuera de La Coruña. Con los ahorros de Venezuela, el padre de Manuel Rivas había adquirido un terreno en Castro de Elviña, a cinco kilómetros de la ciudad. Allí fue construyendo poco a poco y prácticamente con sus manos la casa familiar donde se instaló con su mujer y sus hijos, Manuel y María, y donde recibirían la llegada de sus dos hermanos pequeños, Chabela y Paco. Nos vivíamos en la ciudad y íbamos y le decían, ¿pero dónde vais? ¿Vais al fin del mundo, no? Era como un viaje, el viaje contrario a lo que hacía la mayoría, que era ir hacia la ciudad. Nosotros nos distanciábamos de la ciudad y mi padre tenía la ilusión, recuerdo cuando miraba desde allí, desde aquel monte, donde estaba haciendo lo que llamaba un ranchito, porque primero fue prácticamente una habitación para meternos todos, ¿no? Y otro apartado para tener, pues, cerdos, gallinas, ¿no? Y era un ranchito, realmente, tenía razón. Y entonces él quedaba mirando hacia la ciudad y dice, nunca llegará aquí la ciudad. El lugar al que se fueron a vivir, Castro de Elviña, se llama así por su Castro Prerrománico, una construcción celta del siglo VI a.C., que fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1962. Jugábamos allí, en el Arasolis de ese Castro y que habían puesto una, colocado con una puntería tremenda de fuerzas eléctricas del noroeste, Fenosa, había colocado una torre, gran torre metálica de alta tensión, justo en el Arasolis, en lo alto, en la cima del Castro, ¿no? Y nosotros jugábamos allí, a buscar tesoros o a lo que fuera. Y sentíamos ese zumbido, ¿no?, de los cables. Y un día me fijé en un cartel que había de un hombre partido por un rayo, ¿no?, y que indicaba peligro de muerte. Entonces, más tarde, pensando en eso, cuando se hablaba de los celtas, les dije, es que yo ya sé cómo murieron los celtas. Murieron electrocutados. El agua caía del cielo constantemente, pero el padre de Manuel nunca pudo encontrarla bajo tierra para poder construir un pozo en su ranchito. Mi padre empezó varios pozos. Él era, como te dije, era una persona con esa cualidad, con esa capacidad de valerse, de enfrentarse, valerse por sí mismo ante las necesidades, ¿no? Entonces yo lo había visto, como había hecho varios pozos por allí, por la zona, y aparecía siempre agua. Yo creo que el mismo día que empezaba, ya aparecía, claro, aquello estaba lleno de corrientes subterráneas, ¿no? Pero justo donde vivíamos empezó a acabar nada, no aparecía agua en ese sitio, acabó en el otro, acabó en el otro. Llevó un día a un zaborí, a un bedoiro, si dicen gallego, y para que detectase a ver dónde podía haber agua, porque estábamos rodeados de agua, pero no aparecía el agua en aquella tierra, ¿no? Y recuerdo que el hombre utilizó varios sistemas para detectar dónde había agua. Uno de ellos era un péndulo, ¿no? El péndulo no se movía en ninguna parte. Parecía que en algún momento que iba a empezar, pero se paraba, ¿no? Y mi padre clavando los ojos en el péndulo, y después iba con dos varas de sarmiento, así, dos varas, y después dos varas de cobre, y tal. Y allí no, el hombre no quiso cobrar, ¿eh? Se quedó mirando para mi padre, le dio una especie de abrazo, y no quiso cobrar. Y no sé, me parece, para mí, esa idea de mi padre cavando, cavando en un pozo, y él solo, allí, a veces poniendo algún cartucho de dinamita, y subiendo a todo correr, ¿no? Hasta que se oía estallar, y para mí es una imagen, ¿no? Él siguió buscando. Yo, cuando pienso, es mucho menos épico, en mi caso, mucho menos valeroso, pero cuando ve eso que escribo, de alguna forma, estoy haciendo, trabajando en ese pozo, ¿no? ¡Carmiña! ¡Carmiña! ¿Qué quieres, oh? Estaba en la cocina. Voy a encender la dinamita. ¿Están los niños contigo? Sí, están aquí conmigo. Vale, diles que no salgan, que estas cosas las carga el diablo. Pero ¿tí estás seguro de que alí vas a encontrar agua? Seguro nada, y menos después de lo que dijo el billoiro. Pero tengo que intentarlo, mujer. Necesitamos un pozo. Bueno, vale, ten cuidado. ¡Quedaos ahí! Niños, no os mováis de la cocina, que vuestro pai va a encender la dinamita. El padre de Manuel Rivas también fue saxofonista en orquestas, un oficio que desarrolló en paralelo al de Albañil y que tuvo que dejar por no poder compatibilizarlo con la vida familiar. Él no era antes de... Era de muy... Era cuando empezó de niño, le llamaban pinche en las obras, ¿no? Los pinches eran niños, ¿no? Él empezó con 11 años a trabajar. Y claro, el trabajo que podía hacer, era el primer paso, digamos, era hacer este trabajo de... Era el que iba a buscar agua a la fuente con el botijo, con una fuente de Santa Margarita en Coruña, que decían que era un agua maravillosa, entonces... Pero recorría una distancia larga y cuando volvía con el botijo acababan... Bebían ya los obreros, bebían el agua de inmediato con tabel y ya tenía que volver, es decir, que era un suministro continuo, ¿no? Pero bueno, preparaba el fuego para calentar las cazuelas, donde llevaban la comida... Y fue entonces un día por una casualidad que él estaba mirando un escaparate maravillado con los instrumentos de música, le gustaba muchísimo la música y pasó por allí un músico y que le dijo, ¿te gusta la música? Y dijo él, sí, me gusta la música pero no sé tocar y le dijo el músico, eso es muy fácil, vente conmigo. Y ahí empezó, después de salir de la obra, iba a ensayar, iba a tocar, bueno, a aprender a ensayar. Tocaban, ensayaban... Esto hay un fragmento en la lengua de las mariposas que se corresponde exactamente con... casi exactamente con... con la memoria, lo que me contaba mi padre, ¿no? porque ensayaban en una fábrica de chocolate, chocolate express. Digamos, a la hora de la tarde, cuando cerraba, pues, uno de los músicos era... tenía relación con el lugar, ¿no? con la fábrica de chocolate. Había fábricas de chocolate, lo que llamaban Coruña, como una ciudad portuaria, abierta a América, tuvo muchísimas llamadas fábricas de chocolate que eran también chocolaterías que servían, ¿no? Eran establecimientos y, claro, llegaba el cacao, llegaba todo esto y estaba lleno de fábricas de chocolate. También la gente tomaba, así era una bebida popular que era la cascarilla del cacao, ¿no? Que ahora se ha recuperado como algo muy energético y ecológico y tal. Entonces, contaba mi padre que no había... el tomar, digamos, por ahí en las cafeterías, bueno, estoy hablando de cuando él empezó, cuando era joven, que era el café, tomar un café era muy caro, entonces tomaban cascarilla, ¿eh? Era una infusión de cascarilla, del cacao. Entonces, te lo digo porque el gentilicio realmente de los coruñeses es cascarilleiros, ¿eh? Cuando la gente aquí se habla, dice, para hablar de un coruñés, coruñés, le dice, es un cascarilleiro, ¿eh? Y viene de ahí de que se tomaba la infusión del cacao, ¿no? La madre de Manuel se llamaba Carmiña, una mujer dulce y con determinación que trabajaba de lechera, un oficio muy común en la época que consistía en hacer el reparto de leche por la ciudad llevando los bidones en la cabeza. De ella sacó Manuel su amor por la lectura. Carmiña descubrió los libros de niña. La sobrina del cura del pueblo llamada Doña Isabel se había empeñado en tenerla bajo su protección. Carmiña escapaba de ella y se escondía en el desván de la casa rectoral. Pero mi madre, la verdad es que siempre habló con bastante distancia de esta Doña Isabel, ¿no? Y lo que hacía era escaparle, decía. Y se metía en un lugar para escapar era el desván y allí leía todo lo que encontraba y uno de los... Encontró allí aparte de las vidas de santos, ¿no? Pero también estaba... Había... Estaba un libro de... Algún libro de Rosalía y estaba de Curro Sanríquez allí leyó y se los... Se los aprendió. Entonces, de tal manera que a nosotros de vez en cuando nos decía aquellos poemas y nosotros pensábamos que eran coplas populares, ¿no? Cuando llegaba el día del Carmen mi madre siempre decía bueno, vamos a comprar un regalo por el Carmen, ¿no? El día del Carmen se celebra muchísimo, se celebraba en Coruña y se celebra porque es la Virgen del Mar, ¿no? Y había procesión marítima de pescadores y era un día que se celebraba mucho y... Entonces ella decía vamos a comprar algo para el Carmen hablando en tercera persona, ¿no? Y lo que se compraba siempre era algo que era necesario en casa, un delantal, un... una cafetera, una... escoba, una cazuela, siempre veníamos con algo, ¿no? Que era... que era para... para la casa. Y nosotros un día cuando empezamos ya a... tener digamos a... una autonomía digamos también en la mirada miramos hacia adentro y dice pero... esto no son regalos para mi madre, siempre son cosas para casa, ¿no? Y... y fuimos a un... a una librería mi hermana María y yo que se llamaba La Poesía y... y habíamos... bueno, con los ahorros que llevamos allí que... bueno, que había la hucha y eso fuimos a comprar un libro y había un libro que vimos que era gordísimo el libro realmente lo compramos porque era el más grande que había con el dinero que teníamos lo podíamos comprar y era diez mil años de historia. Y fuimos con aquel libro por turnos porque nos parecía que pesaba mucho, ¿no? Y entonces y ese libro bueno, era de lo... fue de las grandes alegrías de mi madre cuando parecimos con... con ese libro fue algo totalmente para ella sorprendente inesperado, ¿no? Y allí estuvimos leyendo aquel libro que, claro, dado para leer muchísimo. Entonces leíamos todos el libro y íbamos leyendo un año de historia y un año de historia. los abuelos maternos de Manuel Rivas eran campesinos en Corpo Santo, una aldea a 20 kilómetros de La Coruña donde él y su hermana María pasaban largas temporadas asilvestrándose. Su abuela, Josefa, tuvo diez hijos de los que sobrevivieron ocho y murió pronto dejando a su marido Manuel al cuidado de todos ellos. Él además tuvo un episodio ahí muy duro cuando el golpe del 36 porque él era secretario de lo que llamaban la mutua, ¿no? La mutua es una ayuda mutua, ¿no? de campesinos y ganaderos y era una persona de ideal republicano, no era ni cargo ni militante, bueno, era eso, secretario de la mutua, sabía, había un detalle importante en el mundo en ese universo que él sabía escribir, escribió muy bien, hablaba también muy bien, a mí me maravillaba cuando el hablar de mi abuelo, ¿no? En aquel mes terrible de en aquel verano del 36 pues un día por la noche fueron a buscarlo una brigada falangista, ¿no? De esas brigadas de la noche que había y lo arrancaron de la casa con aquella prole que tenía, ¿no? Mi madre tenía el recuerdo vivo de aquello contaba y bueno, se salvó realmente por milagro y hay que decir que en este caso casi se corresponde a lo de milagro a la expresión porque ya cuando estaban en el lugar de lo que llamaban paseo, ese eufemismo terrible pues apareció el cura de esa parroquia que se llama San Martín de Tabeaio. Era un hombre muy conservador el cura y sotanado pero según decía mi madre llevaba un revólver debajo de la sotana de un viejo revólver del tiempo un tradicionalista y tal pero quería mucho lo respetaba mucho a mi abuelo y lo quería y porque él entre otras cosas le trabajaba a la finca él habría aprendido allí a leer y a escribir en aquella rectoría y fue el que se presentó allí y mandaba más que los otros digamos y lo salvó. Por el lado paterno estaban sus abuelos Dominga y Manuel que vivían en Sigrash un pueblo también de la provincia de La Coruña habían pasado mucha miseria no era lo mismo ser campesino en el campo como sus otros abuelos donde siempre podías tener algo de alimento para echarte a la boca que tener un oficio como costurera o carpintero Desde yo desde que la recuerdo tenía un problema de salud grande le costaba andar y pero siempre trabajaba y también para mí se parece mucho a una metáfora de lo que es escribir su forma de coser yo la recuerdo eso que se correspondía mucho el hablar el estado de ánimo al tipo de labor que estaba haciendo en ese momento si bordaba pues te hablaba con toda dulzura tranquilidad te preguntaba cosas pero cuando se ponía con la Singer digamos empezaba a aquella máquina a toda velocidad tenías la sensación de que era como charlón tiempos modernos dando vueltas en la cinta que se le escapaba digamos y entonces hablaba a toda velocidad y con una especie de compulsión un hablar compulsivo y nervioso y de todo eso y a mí era un detalle así que recuerdo mi abuelo fue de le llamaban el sindicato era carpintero y al contrario del abuelo campesino que se llama Manuel de Corposanto pues Manuel de Sigrash era un hombre que no no hablaba prácticamente era lo que utilizaba era una especie de de onamatopeya polisémica que le servía para todo yo creo que también para definir la vida a mí me recordaba el rostro así a Samuel Beckett y ese que decía que las palabras ya no quieren decir y bueno él también por circunstancias duras de la posguerra y y antes también llegó un momento que no hablaba y que lo único que decía de vez en cuando era esa onamatopeya que era bo que es como el va castellano bo 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 y bueno yo creo que uno de los mejores poemas para mí que escribí pues es uno que se titula bo pisarla derrarla pero él afinó el transporte para llevarla por las rutas del estiércol y las algas también hacía esquías bo justo el ángulo que necesita un hombre bo para que no le dispare la historia por la espalda un blanco de ciclo abrió con el guiado de su cuerpo un rincón atormentada decía bo 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 a la escuela pública de castro de el viña el pueblo donde vivía ribas la llamaban el catecismo el aula como todas entonces estaba presidida por una figura de un cristo en la cruz y un retrato de franco el primer maestro de Manuel Rivas se llamaba Don Bartolo y era un gran admirador del boxeador Cassius Clay tenía una vara para señalar en la pizarra que no dudaba en usar como arma de castigo si lo consideraba necesario en Navidad había un un organismo en Coruña de alguna forma yo lo asocio con 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 cáritas o algo así que el maestro nos acompañaba allí porque nos daban un aguinaldo a a estas escuelas digamos más de los suburbios ¿no? entonces volvíamos con una bolsa que bueno tenía uvas pasas tenía las almendras estas rellenas que para mí era lo máximo ¿no? era un tesoro total bueno mazapanes y tal íbamos con una bolsa y volvíamos y en vez de ir para casa íbamos a la escuela y allí en la escuela se desmoronaba todo porque el maestro decía bueno lo que vamos a hacer es hacer un fondo común y nosotros ¿qué es eso de fondo común? cada uno agarrado yo ahí comprendí la importancia de la propiedad privada yo no quería ser comunista no quería no quería compartir aquello ninguno de nosotros queríamos irnos para casa con aquello ¿no? aquella propiedad ¿no? maravillosa que teníamos pero decía él no vamos a hacer un fondo común y durante el año pues vamos digamos como premios ¿no? repartiendo el aguinaldo y allí metía todo en el armario y marchábamos cabizbajos derrotados ¿no? tristísimos para casa y tal pero bueno procurábamos durante el primer periodo de año notabas que había un rendimiento escolar muchísimo más alto y que había mucho entusiasmo en responder los primeros y de tal algunas cuestiones ¿no? de la capital de tal no sabíamos todas las capitales los afluentes y de todo eso pero bueno iba pasando el tiempo ¿y qué pasaba? solo quedaban los higos pasos ¿no? y los higos pasos aquellos iban mutando también en una especie de extraños seres procedentes de algún lugar en el cosmos donde había más humedad que en Galicia y se iban digamos llenando de moho y de todo eso y digamos que el rendimiento escolar bajaba caía en plomo ¿no? no queríamos responder no había mucho interés en responder los primeros ni nada porque te podía tocar un higo de aquellos ¿no? bueno la cuestión es que hay un compañero nuestro Rafael que le está preguntando al maestro y él yo no sé si era por los higos pasos o por lo que fuera que no los quería él no respondía nada no creo que era porque no estaba bloque lo que llamamos bloqueado hoy en día ¿no? por digamos ese interrogatorio que era realmente ¿no? el que se daban en la escuela y entonces el maestro que tenía arranques ya digo muy violentos empezó a a pegarle y cuando era un hombre que se encendía digamos ¿no? y digamos que cuando empezaba a pegar podía pasarse realmente ¿no? y entonces este compañero echó un grito tremendo un alarido primero lloraba pero echó un grito tremendo un alarido de pequeño salvaje ¿no? y salió corriendo salió corriendo y escapó de la escuela nosotros esta escuela estaba digamos lo que se veía y todavía en el entorno son campos ¿no? y zona de monte entonces él se escapó digamos hacia la selva ¿no? y el maestro dijo a por él nos dio una orden de salir y nosotros salimos realmente como una jauría detrás de de este compañero y ahí lo piensas después ¿no? con el tiempo dices bueno algo de lo que más entusiasma al ser humano es cazar otro ser humano ¿no? por desgracia en la historia y salimos realmente con la intención de agarrarlo cazarlo y devolverlo ¿no? al lugar aquel de tortura y hubo un momento cuando ya no éramos visibles en una curva no éramos visibles para el maestro en que de uno de entre nosotros sale del grupo cruza los brazos y nos para y aquel que nos para era se llamaba Juan nos paró extendió las manos y agarró a uno de los que iba por delante lo agarró por el cuello y mirando hacia todos dijo el que le toque el que le toque a a a a Rafael le pego una hostia ¿no? que lo espeto en el cielo recuerdo esa frase ¿no? que lo clavo en el aire o lo espeto en el cielo ¿no? y ese episodio digamos para mí fue una lección ética tremenda claro todo esto lo elaboras después pero bueno el impacto en ese momento si es de los que eso que educativo digamos es un impacto de mínimo moral ¿no? estábamos era una masa que pretendía capturar a un a un a un chaval agredido ¿no? y de repente eso eso que después leíamos de que quien tire la primera piedra ¿no? hay mucha gente mucho moralista que llevan en el bolsillo la primera piedra ¿no? ves por la calle entonces realmente ese mínimo ético esa lección moral era fue el rebelarse contra la injusticia en esa escuela es donde aprendían a quitarse el acento gallego el colegio formaba parte del ámbito público oficial y durante el franquismo se impuso en esas esferas el español como idioma único al periodo que va de los años 40 a los 60 se le llama la longa noite de pedra la larga noche de piedra en referencia a un poema protesta de Emilio Ferreiro que denunciaba la represión que sufría la lengua gallega a partir de los 60 el desarrollo económico y social hicieron posible un mayor aperturismo y una relajación de la censura y aparecieron publicaciones bilingües y asociaciones de defensa del gallego habría que esperar a la llegada de la democracia para que la lengua gallega fuera reconocida como oficial sí porque además por supuesto no se hablaba de idioma ni de lengua era hablar mal ¿sabes? literalmente era eso hablar mal hablabas mal digamos hablabas mal desde las instancias que se ponían en un plano superior y claro yo en esos momentos no eres consciente de que si hay leyes de que una lengua tal lo que sabes es que lo que hablan tu padre y tu madre lo que se habla en el entorno el habla familiar es como cuando te vas a ese otro escenario que es la escuela la iglesia las oficinas yo recuerdo el pavor de mi madre cada vez que tenía que ir a una oficina a tramitar algo a pagar la luz a pagar comprar algo incluso con la relación en los comercios siguiente buenos días ¿qué quiere? ven yo a pagar los recibos de la luz ¿qué? la luz vengo a pagarla ¿tiene el recibo? sí, claro pues démelo y mejor prepare ante los papeles que se está montando cola y no tenemos todo el día sí, disculpe aquí tiene necesito el nombre de su marido mi marido se llama Manuel Rivas lo pone ahí en el recibo no la entiendo señora lo pone en el recibo el dinero lo tiene preparado espero sí, aquí tiene pues ya está hasta resguardo es para usted gracias siguiente en la casa familiar de Manuel Rivas no había apenas libros estaba el tomo de los 10.000 años de historia que le habían regalado a su madre los libros de texto de la escuela y poco más fue en una larga convalecencia donde Manuel descubrió y se enganchó a las novelas bueno tengo una gripe que es un ataque de catarral muy fuerte que afecta a los bronquios y con el peligro de digamos que estuve rozando una neumonía y entonces me llegaron libros llegó un primer libro que era una edición de Bruguera del último moicano la conciencia que yo tengo de leer un libro de ficción realmente es ese libro de Freeman Cooper el último moicano y con una impresión tremenda yo estaba en aquella cama y bueno ya te digo estábamos muy cerca del bosque estábamos muy era salir fuera y podías entrar en en el bosque de la zapateira una fraga de la zapateira y entonces bueno te situabas en ese territorio y me identificaba mucho con Uncas el moicano pero además después bueno en esa misma colección estaba Robinson Crusoe estaba David Crocket estaba había libros que asocio con esas y yo cuando dijo el médico que ya estaba curado que tenía que yo no quería bajar de aquella cama decía no, no estoy muy mal porque realmente estaba en el mejor de los sitios posibles hola se puede hombre que sorpresa quien está aquí severino sal que vino pepe hombre que tal como va todo muy bien aquí estoy haciendo mi ruta de las especias justo ayer le decía severino a ver si viene pepe que ya van dos clientas que se quedaron sin poder llevarse canela pues ya ves que funciona muy bien lo de invocarme tengo también azafrán y pimentón sí azafrán también me quedaré un poco oye y hoy no te trajiste a tu hijado a manuel no hoy tenía colegio pero un día de estos vuelvo con él y visitamos fisterra que la otra vez le gustó mucho muy bien pues si pasáis por aquí le saludamos ven pásate la trastienda y cerramos las cuentas una figura que influyó a manuel ribas fue la de su padrino pepe un hombre singular que vendía especias por los pueblos era un apasionado de la mecánica y del progreso científico con su seat 600 se recorría las carreteras maltrechas de aquella época parando en tiendas casas de comidas y ultramarinos yo recuerdo un poco que todo lo que lo rodeaba a mi padrino a pepe era como en pequeña escala era y era todo tenía una máquina de escribir muy pequeña también que era con la primera que empecé a jugar y bueno y después estaba esa mercancía que vendía que era que eran las especies el azafrán por ejemplo esa a mi me dio un día una lección de economía maravillosa cuando me dijo con un sobre de azafrán en la mano me dijo un kilo de azafrán vale más que un kilo de oro y un día me llevó una especie de viaje iniciático que fue para mi maravilloso porque llegamos a Fisterra que era como llegar al fin del mundo efectivamente para nosotros eso fue un día entero y él iba parando y me parecía que era recibido realmente como un portador de placer de placer un portador de maravillas y realmente las especies eran maravillas bueno yo empecé a escribir le llamaba poemas con aquella máquina de escribir que tenía mi padrino el de las especies el vendedor de especies Marco Polo y escribía yo le llamaba poemas porque como me parecía seguramente es que el carro estaba colocado para hacer facturas y estaba en una posición que a mí no me permitía alargar mucho la línea entonces dije bueno pues voy a hacer poemas por el tamaño el espaciado digamos de la máquina y entonces jugando jugando yo le llamaba poemas claro eran eran juegos pero es verdad que cuando ya estaba en el instituto seguía haciendo lo seguía haciendo seguía haciendo a mano eso que yo llamaba poemas poemas Los 60 fueron los años del desarrollismo en España. El franquismo se relajó y se abrió hacia el exterior. Al país llegaron inversiones extranjeras, se produjo el gran éxodo a las ciudades y apareció una clase media mayoritaria. Los jóvenes rompieron los moldes de todo lo conocido por sus padres. Con sus minifaldas y pantalones de campana trajeron aires de libertad y rebeldía. En La Coruña existía un punto caliente donde todo eso se materializaba. Era el Instituto Mixto de Monelos, al que asistió Manuel Rivas a finales de los 60. El primer instituto mixto de Galicia se hizo y fue un acontecimiento increíble porque yo recuerdo salir los primeros días de clase y venía la chavalada de colegios privados, de otros institutos. Allí se acercaba a esa zona que era también esta radio de Monelos para ver cómo salíamos. Chicos y chicas del instituto. Y en un examen de matemáticas escribí al acabar, acabé antes de la hora, y en la hoja que teníamos de ejercicios, de hacer las cuentas y tal, me puse a trabajar en ese tiempo en un poema que mandaba, en lo que yo llamaba un poema que mandaba rondando. Y el profesor de matemáticas pasó por allí y el hombre era muy serio, pero muy también educado, digamos, muy amable, y agarró sin decirme nada la hoja porque vio que no estaba haciendo cuentas. Dije, no, ya acabé. Se fue con la hoja y fue leyendo aquel poema y volvió, me lo dejó encima de la mesa y me dijo, no está mal, pero es muy triste. Y ahí me vi yo que era un poeta. Me vi del club de los tristes. Manuel Ribas y su hermana María se empeñaron en seguir estudiando. Sus padres tenían otros planes para ellos. No era común que los hijos de una familia obrera siguieran los estudios más allá de la escuela. Pero Manuel se tomó al pie de la letra el consejo de su madre de que se buscara un trabajo en el que no tuviera que mojarse y se apuntó a un curso de mecanografía. Con 15 años entró de prácticas en el Ideal Gallego, donde trabajó con periodistas de vieja escuela que escribían con el cigarro colgando de la boca. Allí aprendió el sustento económico que proporcionaban las esquelas o la epopeya que suponía distribuir un periódico en una población tan dispersa como la gallega. El veneno del periodismo le empezó a correr por las venas y con una beca se fue a Madrid para estudiar ciencias de la información. Él, como su padre, se fue para volver. La Galicia de su infancia anfibia le esperaba para que la nutriese de historias. Historias que han hecho de Manuel Rivas uno de los escritores de referencia de nuestro país y el más sobresaliente en la literatura gallega contemporánea. Un novelista que destaca por su manejo del lenguaje, la ternura de sus historias y la resonancia poética de sus palabras. En ellas habita el niño que jugaba en un castro celta a la sombra de una torre de alta tensión. Uno se encuentra, yo creo que cuando recuerdas y hablas de la infancia, hay un punto, hay un lugar, un punto de encuentro donde el adulto que hoy soy, digamos, está regresando y el niño que fue viene, ¿no? en tu ayuda, ¿no? Hay como, hablaba Benjamin, Walter Benjamin, de que hay un acuerdo secreto entre generaciones cuando se produce el rescate de la memoria, ¿no? Entonces, ese espacio, ese lugar donde se encuentra la infancia y el adulto, ¿no? Y, digamos, que es un lugar también de rescate. Por el principio, Manuel Rivas, dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Doña Medina y Ángeles Oliva, interpretación, Alba Mesa, Ada Fernández, Diego Toucedo y Rafa Paradelo. Producción, Matilde Suárez Quintero. Técnico de grabación, Enrique Hernández. Suscríbete a Por el principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER La Radio.